El fútbol tiene las mismas reglas, adentro y afuera de la cancha. No siempre gana el mejor. A veces gana el más vivo. El señor Héctor Baldini. Gracias. El que más huevo pone. De vez en cuando hay que ir con los tapones de punta. Y los voy a matar a todos. Y el que se pasa de la raya. Queda inmediatamente fuera de juego. Este club necesita un jefe. Una jefa querrás decir. Guillermo cambió al jefe de seguridad. Metió una mina de su confianza. Esta mina no tranza. La ecuación es simple. Si la barra no tiene dinero, no tiene poder. Los muchachos no son tan malos. Hablé con ellos, negocié. La reventa de entrada. Los trapitos que tienen afuera del estadio. El tema era meternos con la compra-venta de jugadores. Ahí está la torta para la barbita. Quiero dejar en claro que los Barra Brava no solo dañan el club. Infectan el barrio. Envenenan a nuestros chicos, los usan. No son hinchas, son delincuentes. Acá estamos en una guerra. No hacen falta, justicieros. Vos podés ir preso. Yo nunca. Pero te puede ir peor que eso. Son bestias. Cada cual estaba en su negocio. Nadie molestaba a nadie. Estábamos tranquilos. Mirá cómo se puso la gilada. Ni que fuéramos terroristas. No. 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 Gracias.